Las malas lenguas me gustan, las que disparan su intriga Sin pensar en la fatiga que causan a quien acusan Las malas lenguas se ajustan a aquellos oídos tontos Que a todo ponen el costo Acorde a la fantasía y aún así bien podrían lograr resolver su agosto Y aún así bien podrían lograr resolver su agosto Las malas lenguas se esconden para inventar su discurso Sin detenerse en su curso ni a la mesura responden Las malas lenguas me adornen porque ellas nunca se sacian De elaborar con audacia relatos con intenciones Y aunque escondan sus razones pronto se les ve la gracia Y aunque escondan sus razones pronto se les ve la gracia De todas las lenguas malas las buenas son las peores Pues cuando lanzan sus flores al necio le ponen alas Y volando en altas galas por la tontería extrema No hay fórmula ni teorema Que nos revele el misterio Que hace perder el criterio y de aterrizar un problema Que hace perder el criterio y de aterrizar un problema Las lenguas malas y buenas hay que saberlas tomar Darles buen uso es callar y mantenerlas serenas Porque un buen día las llenas de todo lo que señalas Se volverán pico y pala Que irán cavando tu fosa Palabras feas y hermosas se devuelven como balas Palabras feas y hermosas se devuelven como balas Palabras feas y hermosas